¡Hola amigos! ¿Cómo están? Volvemos a hacer el diseño de Santa Cruz Desde los trenes necesitaremos tubos de cartón Cartón Tubos Condones Pegamento Lápiz Falcador Tijeras Pinturas Tubos ¡Y ya comenzamos! ¡A buscar pues que aparezca mi patita de pintar! ¡Se apareció! ¡Yes! ¡Yes! ¿Están listos? Lo que necesitaremos son los lenos Estas son los tubos de cartón Que tienen aplastados Así Así que vamos a dibujar los lenos Así 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 ¡Suscríbete! 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 Me gustó el tono Si tenés Menos que me tengo Porque tenés 60 kilos Y ahora se van a comer su comida, mami. Esta es la su comida. ¿Y te muestras dos de marrón? ¿Color marrón? ¿Color marrón? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? ¿Se lo tiene en social? Hay que tener cuidado, se lo tiene en social mucho. Que queden muy bonitos. Que queden muy, muy bonitos. Ya los terminamos de pintar. Ahora los dejamos secar. Ya suplí un poquito, mami. Lo moldeamos. Hacemos las narices con el bonito de papá. Moldea, moldea. Moldea, moldea. Un pegamento. Vamos a pegar los narices. Vamos a pegar los narices. Vamos a pegar los narices. Ya quedan estos pelotas. Ya quedan estos pelotas. Este es el autolfo. Niña. Este es el del miguel. Este es el del jugador. El ese es el cuadro. Esto son delitos de papel, que estoy pendientes a su esprande. Estos son delitos de papel, que estoy pendientes a su esprande. Pim, 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 ya quedaron muy guapos Ahora los dejamos asecar Voy a cober los llenos de Santa Cruz En el próximo video hacemos el tineo Ok, Maguey Bueno, adiós Si te gustaron mis llenos, tome un like y suscríbete a mi canal Adiós, mamá, mamá Feliz Navidad a todos amigos Mamá, mamá Gracias, suelvan pronto